...solo por la mezcla de raza, mezcla de cultura. Igualmente, este pisco cholado es una mezcla de tres tipos de pisco, ¿ok? Quebranto, Taranté e Italia. Vamos a comenzar a disfrutarlo entonces, ¿no? Hay algunos... hay todavía sus sobrevivientes, ¿ah? Hay todavía la gente con su vaso. ¿Me va a tomar por ustedes? No, 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 no. Muy bien, mujer valiente. Mira. Como verdadera ingenia, ¿no? Todavía le da. Ya después de tres, ya la gente empieza a rugar, es lo que veo. En el cholado vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Los niños cantan en la tierra, ¿eso lo dijeron? Los niños... Total. Entonces en el siguiente van a decir solamente los caballeros, ¿ok? Y van a decir así, fuerte. A Dios le pido. A Dios le pido. Y a las ánimas benditas... Y a las almas benditas... Que mi mujer y mi amante... Que mi mujer y mi amante... Se quieran como hermanitas. Se quieran como hermanitas. Ok, chicos. Ahora sí. A la cuente a tres y hacemos lo mismo, ¿ok? Uno, dos, tres. Respiramos. Vamos todos.